Solemos pensar que en momentos de crisis o escasez económica no es posible emprender. Y para hablar de este tema, tenemos al youtuber Alejo Lopera, que nos va a contar por qué emprender en tiempo de crisis. Y es que Alejo es uno de los conferencistas que va a estar invitado en Emprender Expo y va a estar con su ponencia, ¿Por qué emprender en tiempos de crisis? Y ahí nos va a hablar sobre la importancia de la resiliencia para nosotros, quienes estamos en el camino del emprendimiento. Alejo, ¿Cómo es eso de que es posible crear emprendimientos precisos en momentos de crisis? Hay personas que piensan que porque muchos negocios se están cerrando, porque el mundo está en crisis, porque las personas están perdiendo su empleo, todos, absolutamente todos, nos tenemos que montar en ese barco del pesimismo, en ese barco del desempleo, en ese barco del no ver soluciones. Pero no es así. Los emprendedores, los que tenemos pasión y motivación, siempre vemos oportunidades, incluso en los puntos más oscuros de la vida. Así que esta es una gran oportunidad para las personas, pensar qué están necesitando las personas. La gente sigue necesitando cosas básicas, comida, vestido, entretenimiento. ¿Por qué no pensar en soluciones para esas personas? Y precisamente de eso es uno de los puntos que voy a estar tocando en mi conferencia. ¿Cómo ver las oportunidades en medio de las crisis para no montarnos en el barco de la desdicha, sino en el barco de la abundancia? Bueno, Alejo, ¿y cómo es eso y dónde podemos encontrar esa motivación que es tan importante a la hora de emprender? Para emprender se necesita mucho dinero. Para emprender se necesita mucha rosca, mucha palanca. Para emprender se necesita tener todo el tiempo del mundo. Las tres cosas que acabo de decir son absolutamente falsas. Lo único, lo único que necesitas para emprender es una motivación muy fuerte, unas ganas tremendas de hacer lo que nadie es capaz de hacer. Y encontrar esa motivación es muy fácil. Tienes que pensar qué necesitas, qué necesita tu familia, qué quieres lograr. Y si por el camino que estás yendo en este momento no vas a lograr lo que estás pensando, entonces esa es la motivación. Motivación suficiente para que tú encuentres esa pasión que necesitas para emprender. Voy a estar hablando en Emprender Expo precisamente de cómo encontrar esas motivaciones y cómo hacer que esas motivaciones te saquen de esa venda que tienes en los ojos, te saquen de esa caja oscura en la que te hemos metido todas las personas del mundo hablando. Te dicen, no, no puedes, no puedes, es imposible, tienes que ser empleado. Precisamente de eso te vamos a hablar, para que salgas y puedas emprender con la motivación más alta. Bueno, Alejo, ¿y entonces cómo se puede perder el miedo para emprender? Bueno, una de las cosas con las que más me encuentro es, Alejo, tengo mucho miedo de emprender. Tengo miedo de dejar esa goterita, esa quincena, ese trabajo que aunque detesto, pues me da un sueldo mensual para pagar mis responsabilidades. Tengo demasiado miedo porque leo muchos reportes de que cada 10 empresas, 9 se quiebran. Entonces, la verdad, el emprendimiento para mí es sinónimo de miedo. Pues la verdad para mí, ese miedo es sinónimo de aventura, de adrenalina, de ganas. Y hay muchas, muchas técnicas y muchas teorías que aplican para que esos emprendimientos no sean posibles al fracaso, sino que sean realmente exitosos. No dejemos las cosas a la suerte. No, esperemos a ver cómo me va. Ojalá tenga mucha suerte. Si Dios quiere, no, Dios tiene muchos problemas ya. No le pongamos uno más. Encarguémonos nosotros mismos de hacer las acciones necesarias para que nuestro emprendimiento sea un éxito y que eso quite cualquier miedo. Alejo, muchísimas gracias por acompañarnos con un tema además tan poderoso, tan potente, con esas claves que vamos a empezar a aplicar en nuestros emprendimientos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.